¿Qué tal? Buen día. Bueno, estamos con María y con Nati, que son integrantes del Fuero de Responsabilidad Juvenil de Bahía Blanca y nos están acompañando hoy en esta jornada que hemos organizado con ellas puntualmente, que nos han permitido trabajar con ellas en todo este tiempo para poder trabajar sobre la temática que nos compete a nosotros, que es los problemas juveniles o de los adolescentes de nuestro distrito. Te las presento, Nati y María. Un poco explicamos de qué se trata nuestro trabajo en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Nosotros trabajamos con las personas adolescentes en conflicto con la ley penal. Esto quiere decir, todos aquellos niñas, en realidad ya adolescentes, a partir de esas edades, que están circunscritos en estos conflictos en lo común de la sociedad, los delitos puntualmente, pero también lo que se denominan contravenciones. Por eso decimos en general, las personas adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces, desde el juzgado, ya con todas estas circunstancias que a partir de la pandemia, lo que empezamos a tratar de implementar y organizar y armar estructural ante estas problemáticas, todo un protocolo que tiene que ver y se denomina con justicia o prácticas restaurativas. Para lo cual tenemos que, si necesariamente, comenzar a articular con los diferentes efectores del sistema que atiende todo lo que hace a niñez y adolescencia, en orden a poder implementar este tipo de prácticas y este tipo de abordajes que obviamente excede y que sale un poco del mecanismo formal, de cómo se trabaja con el delito grave, por así decirlo, homicidios, robos con armas y demás, este tipo de delitos que tienen todo un cauce específico dentro de un proceso penal juvenil, con todas unas particularidades, hay situaciones también conflictivas que se pueden abordar desde esta mirada, desde una mirada restaurativa, no solamente punitiva, con estas cuestiones que tienen que ver con el encierro o el maltrato asociado a estas situaciones con adolescentes. Para eso necesitamos, como decíamos recién, articular con el sistema de los servicios locales, con los chicos. Ya el año pasado hemos tenido una reunión porque en este programa que intentamos implementar nos acompañan y lo pusimos en conocimiento a lo que es la parte del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con lo cual estuvimos reunidos el año pasado también con ellos, tratando de capacitarnos en estos temas porque obviamente las problemáticas son cada vez más complejas, razón por la cual no tenemos una respuesta inmediata para todas las situaciones y es muy importante que nosotros nos conozcamos y que sobre todo nos capacitemos porque cada problemática de cada adolescente es particular y bueno, es necesario que se sepa que la comunidad también de a poquito vaya entendiendo que, bueno, una palabra con la que nosotros trabajamos mucho es la corresponsabilidad en esto que tiene que ver que, más allá de que sea el rol que cada uno tenga en la sociedad, si bien nosotros como funcionarios del Estado o de un poder en este caso, de distintos poderes, tenemos una responsabilidad. También la sociedad tiene una parte, tiene un rol, vamos a llamar así para que quizás no sea tan acusado por ahí esta indicación, sino que tiene un rol, que es justamente coayudarnos a todos quienes conformamos este gran sistema a poder garantizar también, no solamente los derechos de, en este caso de los niños, adolescentes, que son una población vulnerable, muy vulnerable, sino también para que podamos tener una sociedad, sí, en paz, una comunidad en paz, porque también la sociedad se merece, o todos nos merecemos vivir en una sociedad, sí, pacífica, igualitaria, que no discrimine, bueno, todo eso lleva un tiempo y un gran trabajo, así que bueno, por eso estamos acá. María es una de las personas que trabaja en el programa. Yo soy el que participo con mi compañera Florencia Saloto, las dos somos abogadas, trabajamos en el juzgado y la idea de este programa es empezar a mirar a los delitos o a los hechos, no como delitos, no para restar la importancia, sino como hechos dañosos, hechos que dañan a otra persona. Entonces, en ese sentido buscamos o trabajamos en la responsabilización de los adolescentes, la responsabilización subjetiva de los adolescentes por los hechos y por el daño al otro. No es un programa que se desprende del sistema penal juvenil, es un programa que va en paralelo. Entonces, trabajamos a partir del delito, trabajamos en la responsabilización subjetiva. Para saltar esto, que también necesitamos de la comunidad, quizás por ahí esto sea, para algunos no resulte tan lindo escucharlo, pero realmente, de verdad, que todos los efectores, porque bueno, los chicos han estado capacitándose, cada uno desde su disciplina, pero es muy importante que también la sociedad, en este caso de Pringles, tome sí conocimiento, bueno, de esas situaciones, de cómo se trabaja en el sistema y que sí o sí requerimos del acompañamiento, de que la comunidad también se interese en esto, pero no a modo de reclamo, che, a ver qué hacen, qué estamos haciendo. Bueno, estamos haciendo, pero bueno, todos, a eso creo que nadie es, digamos, nadie puede desconocer lo complejo que resulta en todas estas situaciones. Y bueno, la idea es esa, caminar hacia la construcción, en este caso, de una sociedad de Pringles, de una comunidad que realmente pueda vivir en paz, bueno, con la tranquilidad que todos nos merecemos. Así que bueno, es un llamado también para aquellos que quieran por ahí sumarse, desde el rol que tengan, desde la función que tengan, desde, a ver, de cualquiera fuera, como ciudadano, ciudadano, ciudadana, adolescente, también pares que quizás tengan, porque también en el trabajo con los adolescentes está muy bueno también escuchar a aquellos adolescentes que quizás han tenido otras oportunidades. Así que bueno, nada, los invitamos y estamos también a disposición, hemos venido de Bahía Blanca, así que para, bueno, para la comunidad de Pringles, porque bueno, nos compete también en orden a la jurisdicción y al Departamento Judicial de Bahía Blanca. Así que muchísimas gracias por recibirnos.